Grupo de Oro Presenta El congestionamiento vehicular es insoportable en las llamadas horas pico, a causa de que en un solo punto se concentran vehículos particulares. Al mismo tiempo, combis utilizan la avenida como base, personas las ascienden y descienden de otras rutas de transporte público y, por si fuera poco, también la calle es utilizada como estacionamiento. Aunado a lo anterior, algunas unidades de transporte en las horas de mayor influencia vehicular se colocan en doble fila, lo que provoca que los automovilistas tengan que detener su paso y arreglárselas por sí solos para salir del cuello de botella en que se convierte el cruce de estas avenidas. Trabajadores del volante y conductores de unidades particulares consultados por Cuadratín coincidieron en señalar que los problemas viales se podrían reducir si la autoridad encargada del transporte público y la dirección de tránsito y vialidad pusieran orden en dicha zona. Mucho caos, mucha inconformidad sobre los transportistas, porque aparte de aquí está esa entrada y las combis luego se estacionan aquí en la curva y ocasionan mucho tráfico. Ok, gracias. Sí, 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 se afecta demasiado. ¿Qué propondrías tú o qué se podría hacer al respecto? Cambiar las paradas de las combis. Es que de repente llegamos algunos, nos estacionamos para levantar pasaje, pero como están las otras combis, pues hace cierto conflicto vehicular sobre todo. Y luego también pues como paran estos carros de aquí de Sunburst, pues también. El encargado de la base al observar la cámara de Cuadratín levantó la basura ubicada en la parada de la ruta verde y dio salida a las unidades para evitar un momento un congestionamiento vehicular. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Adrián Félix García, Agencia Cuadratín.